Suscríbete a nuestro canal ya que así no te perderás ningún vídeo. Punto importantísimo aquí es que no olvides de darle al botón de la campanita para que YouTube te avise al instante cuando estamos subiendo vídeos. Ahora sí, comenzamos. Fred Durst volvió a tocar Behind Blue Eyes después de muchísimo tiempo. El sábado 8 de febrero en Los Ángeles, en un momento conmemorativo para Andrew Brooker, un aspirante a productor de cine e hijo de multimillonario Ron Burkler, y en un evento privado que se hizo, Fred Durst se lo ve tocando el clásico The Hood detrás de los ojos azules por su traducción en español a modo acústico. Siento que la última vez que se tiene registro que hizo esta canción en vivo fue hace más o menos 10 años. Te recordamos que en el canal tenemos un vídeo dedicado a esta canción y su historia. La tecladista de Crying the Field, Linsight's Showcraft, si lo pronuncié bien, se retira de la banda. Después de 7 años con la banda, ella dice, Ha sido un honor y un placer poder conocerlos online, en persona y desde el escenario durante estos últimos 7 años. Han hecho que mi vida sea satisfactoria durante este periodo. Quiero informarles que he dejado la banda. Ha sido una decisión muy difícil de tomar, pero lo que puedo asegurar es que ha sido lo mejor para mi bienestar y salud mental. Me ha ido bien en este camino hacia la recuperación y continuaré siendo música a tiempo completo a través de mi otros proyectos musicales. Fueron sus palabras. Por otro lado, el líder de la banda, Danny Field, comenta, Es muy difícil para todos los miembros de la banda que se ha convertido en una familia muy unida en el camino. Pero en última instancia es algo que ha surgido por necesidad tanto por salud como para el desarrollo musical de la banda. Fueron sus palabras y más motivos no dan. ¿Vos qué opinas? Pearl Jam lanzó su tercer y último clip del sencillo Dance of Clydebron Jam, que formará parte de su próximo álbum, Giyatom. El video puedes verlo en nuestra lista de reproducción de últimos videos. El guitarrista John Fruciante, como me gusta pronunciarlo a mí, regresó a los Red Hot Chili Pepper después de más de 10 años. ¿Será un regreso definitivo? No lo sabemos. Pero sí sabemos que se confirmó la noticia en diciembre del año pasado. Y su primera aparición puedes encontrarlo en nuestra lista de reproducción de últimos videos. Margot Robbie, Harley Quinn, más conocida por hacer ese personaje, demuestra sus conocimientos en el rock y metal. El año pasado lo teníamos como novedad a Jason Momoa en este aspecto y ahora Harley Quinn, más conocida actriz Margot Robbie, o más conocida como Harley Quinn, como quieran, demostró sus conocimientos en un programa de Estados Unidos de Jimmy Fallon, más conocido. Y en su programa, en una prueba que ambos tenían que superar, tenían que pronunciar nombres determinados con respecto a una temática. Cuando llegó el turno de Margot, contestó rápidamente bandas como Ironsmith, Kiss, Slipknot, Metallica y The Beach Boys. Pero esta no es la primera vez que Margot demuestra su cariño hacia el rock y metal, dado que en una entrevista anterior para el mismo programa, ella declara, cuando tenía 14 años me teñí el pelo de negro y me corté con un cuchillo. Me ponía camisetas de grupos de heavy metal más duros. Y fui a un concierto de Slipknot y hasta hoy día recuerdo como el mejor show al que he ido. Así que agenden gente, Margot Robbie, metalera. Ex-Blind 182, Tom DeLush, anuncia nuevo álbum y película junto a su banda. Sobre el álbum, Tom dice Este próximo disco probablemente será el mejor de mi vida. Tengo mucho que decir y me he ido por un tiempo, así que siento que soy como un compositor más prolífico que nunca. Mi banda no está encasillada en ningún sonido en particular y nuestros fanáticos son absolutamente frébiles sobre lo que hacemos. Y sobre todo el mensaje de la banda. Realmente apoyan quienes somos, por lo que es un gran lugar para estar. Y sobre la película comenta Chudostar, su compañía, tiene muchos proyectos grandes. Uno de los cuales es la película que acompaña a este álbum. Todo saldrá a la luz mientras recorremos el disco en 2020. Fueron sus palabras. Premios Oscar Elton John se llevó el premio a mejor canción original. En su discurso tras recibir el premio, Elton dijo Esto no apesta. Esto es solo una justificación de 53 años de simplemente trabajar y hacer lo que hacemos. Fueron sus palabras. Bruce Dickinson Eso es bueno, me gusta, no es mala idea. Entonces podemos simplemente sentarnos a la vuelta y cobrar y no trabajar. Buena idea. Eso nunca sucederá. Porque nunca vamos a jubilarnos. Fueron sus palabras. Y por último te recordamos como siempre que visites www.territoriorock.com en donde vas a encontrar un montón más de info que aparece en este video. Podés encontrar TRTV, que son los videos que podés encontrar acá en el canal. Mi proyecto personal, Eljustice. Son todos videos así tipo terror, etc. Y después tenemos noticias. StatiX lanza la nueva canción. Tenemos no nuevo The Nightwish, Phil Anselmo, Liedelman, Guns N' Roses. En entrevistas, las últimas entrevistas es Neo Meneses de Gargarines. Estuvimos también en lo que es la conferencia de precios de Malone y Animal. Que próximamente, en estos próximos 5 días creo, vamos a estar cubriendo su evento. Lanzamientos, Incubus, Dara, Los Mentidores, Testamen. Tenemos conociendo bandas. En este segmento, señores y señoras, les recomiendo que visiten porque van a encontrar bandas de todo el mundo. Si vos sos una banda, artista, solista, lo que sea. Te podés comunicar con nosotros a través de territoriorockx.gmail.com que está acá en la descripción del video. Vas a encontrar muchísimo apoyo de nosotros en nuestro sitio. Así que tranquilamente es gratis. Si nos cobramos un centavo, te publicamos todo lo de tu banda o proyecto solista. Eso no hay problema. Así que acá en Conociendo Bandas puedes encontrar un montón de bandas de todo el mundo. Como bien ya dije. Curiosidades, tecnología, deportes, popcorn. Y las últimas noticias en el sitio. Banda de Finlandia, de Italia. Tenemos una banda de Mendoza. Krate Bass presentando su disco bueno. Stati X. The Fan, algo de pop. También puedes encontrar acá. Y mucha más info de todo un poco. Así que gente, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Recordá pegarle un buen like, una suscribida, compartir con un amigo, etc. Mi nombre es Gustavo Alegre. Estás en el canal de Territorio Rock. Muchísimas gracias nuevamente. Y nos estaremos viendo en siguientes videos. Bye.